¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Monstrum, otro capítulo más. ¡Uy, odio este juego! No saben cómo lo odio, en serio. Y bueno, déjenme comentarles antes de comenzar este juego. Uy, güey, ya estoy sudando y no he comenzado, qué pedo. Estoy jugando de noche. Ok, estoy jugando de noche, voy a jugar un juego oscuro, de monstruos, de espantos, bien mala onda. O sea, va a estar divertidísimo este pedo. Déjenme comentarles que está lloviendo un video de Monstrum de un gringoide, de un pinche gringo por ahí de Nueva York que juega este juego. El güey no se espanta ni nada, dicen que es el güey que jamás se espanta, pero ¿por qué creen? El güey juega con toda la luz, güey. No tiene nada de oscuridad en su juego. Pues así que no, güey. No, la verdad, así que en chingados no. Vámonos a gráficas... Gama. Imagínense jugar así, güey. Mi madre. Vas a ponerlo a la mitad, ¿no? Entre la T y la G. Un poquito más, no se han gachos. No se han gachos conmigo. Bueno, pues vamos a comenzar este juego. Estoy jugando de noche. Tengo una lamparita aquí que ya está a punto de valer. Y ya nada más le quedan unos cuantos poquitos, pero Dios, entonces en cuanto se apague, adiós todo, ¿no? Adiós. Sí. Entonces, déjenme contar el tiempo. Son 5, 10, 15, en el 8. Ok. Juego de 15 minutos este juego porque me estresa demasiado. Me duele mucho el cuello, me duele la espalda, me duele las piernas. Me estresa demasiado, banda. Vamos a comenzar con Monstrum. Por fin. Espantan esas pinches lámparas, ¿cómo me caga, güey? No. Pues, si cargas no hay pedo, ¿va? ¿Qué pedo? Como que ahora no quiere cargar. Seguramente me van a venir a espantar, pinches culeros. Ya escuché qué pasaron ahorita al lado de la puerta. No, X. XD. Ay, otra. Oh, manchen. Tengo mello. Tengo mello, come on. Espero que no me dejen ahí, en esa parte de abajo, por el pinche mono invisible como es castrante, güey. No se ve ni pito, güey. Le hubiera subido un poco más la gama. Nota 10 otra vez. Pienso a qué pedo. Ay, güey. Ja. Nota 10 otra vez. Con el F, qué pedo. Pues, miren cómo está todo ahí bien normal. No, ya empezó el desmadre, cabrón. Déjenme le subo un poquito más la gama, porque sí está muy oscuro. De esta, o sea, la luz está y no se ve nada, güey. No es porque tenga miedo, sino porque realmente me caga no ver nada, güey. No es porque tenga mello, ¿verdad? A ver, con eso... Pues ya no, miren, a la lejanidad sí se ve la oscuridad. Que pinche mello, cabrón. La pinche la tiran y la voy a agarrar. ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? En Indonesia, ¿no? Camino a Indonesia o algo parecido. Hijo de tu puta madre, pinche juego idiota, güey. Se minimizó solito. Hijo de la ñoga, está la pinche cámara esa. O sea, huevo, me van a hacer moverme. Aquí está la cámara. No. No. Órale, nunca había llegado aquí. Qué cagado. ¿Desde cuándo que quería llegar aquí, güey? Fíjense qué chévere, güey, eh. Hijo de puta, eso es para el puerto de máquinas o para el submarino, ¿no? Sí. No. 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 No, pues chingoncísimo su pedo, no jalan nada. Soy yo, son demasiados controles para un pinche barquito carguero. ¿Cómo se ve el límite del mar? Ya me está doliendo un pie. Ahí está donde acabo de abrir, güey. Y por aquí es donde se dan sus pinches roles el gigantón ese, güey. Me lleva la chingada. ¿Por allá abajo qué pedo? Yo no he ido por allá abajo. Ya escuché algo. Güey, ¿tendés qué pedo para llegar aquí en esta parte? Y neta, hoy llegué. Neta, ya no quiero jugarme. ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Fuck it! Y eso es para salir, cabrón. Y regresó al mismo lado, fuck. La cámara debe estar de este lado. Sí, ahí. Ven, les digo. Les dan cinco minutos exactos para que te vayas ubicando. ¿Qué pedo? Y ya después te empiezan a aparecer toda clase de culé. Ahí va, ya lo vi. ¡Hijo de la verdad! Y es el invisible. ¡Ah, la puta madre! No me vio, no me vio, no me vio. ¡No, puto! ¡No, merda! Oye, si te ve el corazón y es azul. ¡Ay, se me metió un pinche espantote, güey! ¡Ay, malditos monos! Me lleva la chingada. Me mataron en cinco minutos. No, pensé que ese güey también estuviera por ahí, güey. No manches. Ese güey es más como que de la parte de abajo, ¿no? ¡Ah! ¡Chale, güey! Sus chingaderas, sus chinaderas, no me cagan, güey. Total, ya valió madre este pedo. ¡Clicking! Esta madre. Siempre me dan un pinche posible, además. ¡Qué chingada herramientas! Y de hecho, utiliza esas herramientas. ¡Órale, güey! A ver. ¡Órale! ¡Ah! ¿Te puedes meter aquí? ¡Ah, qué chingón, eh! La neta. ¡Mierda, güey! Me dejaron aquí. Ahí están las escaleras. Pero, espérenme. Déjenme ver si hay algo por aquí. Pinche taza. ¿Quién sabe qué chingados es? ¿Qué chingados es? No hay nada, güey. Cinco minutos para que empiece el pinche desmadre. Faltan dos y medio. ¡Y qué poca, güey! Se dejaron hasta arriba. A ver si no le topo a ese culero de frente. Es que ese güey nada más anda rodando por ahí. Rondando, perdón. ¡Ah, qué pendejo! ¿Saben qué? ¡Oh, ya falta poquito tiempo! ¡Esa madre! ¡Luego tiene puertas a los lados! ¡Por la, güey! ¡Por la, güey! No mames, ¿ya va a empezar? Todavía no son los cinco minutos. Una pinche botella. Una pinche botella. Una pinche botella. Van a matar otra vez. No me ha salido el grandote, güey. En la parte de abajo. ¿Qué? No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. No me han salido. No me ha salido. No. 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 Chetaza no sirve para nada Tengo miedo mamá Tengo miedo Ya me está doliendo hasta el cuello ¿Cómo crees? Está como chingado, ¿no? No se me va a bajar por acá No se vea morir el pinche mono, güey No puedo estarme escondiendo de cualquier cosa que escuche, güey Aunque creo que sería lo más... Lo más mejor, ¿verdad? Aquí está la pinche gasolina para el helicóptero, güey Hasta acá, güey Puta madre El otro pinche mono tan siquiera te avisa con la luz Pero el invisible que anda por aquí, güey ¿Cómo se entera uno? No se ve a distancia, güey Está del mismo pinche color que estas paredes Ay, no quiero estar aquí abajo Y es que no me deja donde quiero, güey Oh, me anda hasta acá La verga, ¿por qué lo pusieron con F? No se ve a distancia, güey Y aquí arriba es donde parece culero, güey Por ahí es donde no quería ir, joder Ven acá Joder No sé si me quedo mucho tiempo aquí, güey Puta, es en serio Ni lo vi, güey No sé ni dónde estaba No sé ni dónde me cayó ese güey Básicamente sabe que estoy aquí Pero pues Está todo pendejo No vino a buscarme No sé ni dónde No sé ni dónde No sé ni dónde Pero qué creen, chavos, ya se me acabó el gameplay Gracias a Dios Justamente los de reyes escuchó a ese güey Quitar los cables, cortar los cables, ok, pin, fuel, pump Darle, pues, combustible a la bomba Y destrabar la puerta del helicóptero Escape, road sub, por el submarino, poder a la consola, ya está Picks broken, panel Componer el panel Reemplazar la batería, reemplazar las luces Pues esas son las formas de terminar el juego, porque pues no Cabrón, güey Falta la nota 2, la 4 La 6 Ya cállate, no, qué quedó Ya lo vi, paso para allá Pues ya que me agarre, ¿no? Ya para terminar el gameplay hoy Mames, güey, es que está bien difícil No sé ni a dónde se va a dar esos roles de ese culey Pero estoy casi seguro que pues Debe tener un parámetro de cómo hacerlo Ya está más pinches luces píteras de acá Y se escucha algo, ¿no? Con las luces Con las luces Pinche Voy de eras In, out No sé qué es eso ¿Dónde había estado? Sí, está abierto este pedo Ah, no mames, es donde comencé Fuck Si es donde comencé Pues bueno, banda Parece ser que ya no me agarraron Pensé que me iba a agarrar ahorita el pinche monstruo Así que voy a dejar este gameplay hasta aquí Espero que les haya gustado Porque la verdad a mí no me gusta nada Me duele el cuello Bien gacho, ya me estresé ¿Cómo se escucha? No, mames Anda allá afuera ese culero, güey Ley Ley Vamos a ver si lo encuentro Vamos a hacer la de Amalas A ver quién encuentra a quién Y ahora no me salió Oh, por aquí se escucha Rikis Volví a esta pinche parte Y no vi a ese güey Wow, miren Creo que pasó, ¿no? ¿O qué? No sé si se escucha o no Si no, súbanle un poquito Pónganse headsets igual que yo A ver si es cierto No más Está bien de coña este pedo Me estresa mucho Me pare la música como si de veras Si estuviese aquí, güey Pero pues no Lo peor es que ni paz Has escuchado, güey Oh, ¿escucharon? Abrieron una puerta Ah, cuando empieza a parpadear Así la luz Es que está pasando uno Por cierto, eh Vamos a ver si me quedo quieto A ver qué pasa Escúchame acerca Pues no, yo les valió madre Bueno, banda Pues hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado No olviden de compartir con sus cuates Nos vemos en la próxima Con más No sé si va a decir Con más de Forest Más Esta pinche madre De Monstrum, güey Está bien cabrón Está bien En la boca No sé si va a rider